Vale, ¿y ahora adónde? Aún no lo he intentado por ahí. Aún no lo he intentado por ahí. Quizá. Por ahí. Hay que rodear esta puerta. ¿Qué pasa? No. 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 ¡Gracias! 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 ¡Está bien! ¡Adelante! ¡Gracias! Esto debería ayudarnos. ¡Gracias! ¡Ha caído! ¡Remata! ¡Lo tengo! Bien hecho. ¿Mordido? Hoy no. ¿Y a ti? Hoy no. De acuerdo. Dispensaos y aseguraos de que no nos hemos dejado ningún cabrón. ¡He oído algo! ¡Gracias! ¡Vas a morir! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Le he dado bien a ese tipo, ¿eh? Sí, desde luego. Estoy mal. ¿Por qué no te mantuviste apartada, como te dije? Bueno, te alegrarás de que no lo hiciera, ¿no? Me alegro de que una cría no me haya volado la tapa de los sesos. ¿Sabes qué? No. ¿Qué tal un... Eh, Eli, sé que no ha sido fácil, pero era él o yo. Gracias por salvarme el culo. ¿Qué te parece algo así, Joel? Tenemos que irnos. Te sigo. Espera ahí, ¿vale? Claro, Joel. No me voy a mover. Tenemos que salir. Encontrar ese puente. ¿Qué tiene? ¿Dónde ir? Odio esta mierda. ¿Qué tengo? ¿No? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sí, ya sé que tienes razón. ¿Para qué hablarlo? Simplemente aléjate, Joel. Tal vez podría pasar con esto. ¿Y si me ayudas? ¿Tú crees que va a servir de algo? ¡Eli! ¡Empuja! ¡Estoy en ello! ¡Empuja más! ¿Qué tal así? ¡Vamos! 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 ¡Mierda! ¡Vamos! 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 Muy bien. Y para que quede claro, lo de antes... era o él o yo. De nada. El cabrón debería haber sido más listo. Si vas a robar, asegúrate de que puedes salirte con la tuya, ¿no? Yo habría... ¡Están todos muertos! ¡Están todos muertos, joder! ¿De qué coño hablas? A ver, respira. ¿Quién ha muerto? Todo el grupo. Los setem... ¡Sal, cobarde! ¡La hostia! ¡No está mal! 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 ¡Aaah! 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 ¡Vale, bajad! ¿Cómo lo hice? ¿Qué tal algo más? De tu talla, solo para caso extremo. ¿Qué tal algo más? 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 ¡Suscríbete! 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 Vale, te toca, Ellie. Voy. ¡Se atasca la cadena! ¡Espera! ¡Ya estoy! Así. Vale. Bien pensado. ¡Ayúdame con esto! Toma. A ver, ¿qué tenemos? ¿Sí? Tiene buena pinta. ¡Mierda! ¡Agáchate! Ya nudo un par de días, ¿eh? Pues ya ves. Mierda, no hay comida. Zapatos viejos. Nada de nada. Vamos. ¡Ay, Dios! No podemos hacer nada. Lo sé. Es que... Es que... Dios... Vamos hasta ese puente. Vale. Bueno, al menos pudieron acabar por fin con esos dos. Tenía claro que estaba en buena actividad. Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No. A ver... Al menos nos tienen miedo. Intentan abajar la guardia. Solo digo que... Me alegro de tenerte a mi lado. Era un cumplido. Vale. Gracias. Tienen que estar en algún sitio. Creo que hoy será tu día de conciencia. Joel, hay un tío en la segunda planta, ahí mismo. Ya, lo veo. Agáchate. ¿Sabes qué cogieron al tío y a la chica? ¿Quién queda? Eran solo el chico y la chica, ¿no? Sí. Ellos, si quisiera que fuera en el territorio. Ay, puta mierda. ¿Cuánto más tenemos que estar aquí tocándonos la polla? No lo sé. Venga, vamos a ver cómo van los de la calle. Perdón. No lo sé. Perdón. Gracias, tío. Vamos hablar. ¿Qué le voy a ver? No se pide. Me lo sé. Ah... Me lo sé. No se pide. En verdad que... ¡Gracias! 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 Hemos estado cerca. ¿Perdona? Aguantar y sobrevivir. Vale. ¡Gracias! Ven aquí, Eli. Vale. ¡Jamás! ¡Eso es! Casi hemos llegado. Por el callejón. ¡Ah! ¡Es ese puto camión! No pasa nada. Agacha la cabeza. Siete. Frío, frío. Bien. Sigue. Prueba con veinticinco. ¡Una mierda! ¡No! 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 ¡Molo! ¡Molo! Creo que los hemos perdido. ¡Molo! ¡Mierda! Estamos bien. No pueden vernos. ¡Mierda! ¡Joel! ¡Espera, espera! ¡Joel, para! ¡Mira! Déjalo en paz. Calma, hijo. Estate tranquilo. Está bien. No son de los malos. Baja el arma. Tío, pegas fuerte. Es porque intentaba matarte. Yo también pensé que eras uno de ellos. Entonces te vi. Si no te has dado cuenta, no cuidan de niños. Esto es supervivencia. ¡Estás sangrando! No es nada. Soy Henry. Este es Sam. Creo que te llamas Joel. ¡Eli! ¿Cuántos sois? Todos han muerto. Eh, no lo sabemos. Éramos unos cuantos. Y a alguien se le ocurrió la genial idea de entrar en la ciudad, buscar suministros. Esos cabrones nos cogieron desprevenidos. Nos separaron. Ahora solo queremos salir de este sitio de mierda. Podemos ayudarnos. ¡Eli! ¡Cuántos más mejor y eso! Tiene razón. Podemos ayudarnos. Tenemos un escondite cerca de aquí. Es más seguro charlar allí. Llevadnos allí. Por aquí. Perdón por el lío con las armas. No pasa nada. Seguramente yo hubiese hecho lo mismo. ¿De dónde eres? Vengo de Hartford. ¿En serio? Dicen que las cosas... ...por eso nos fuimos. Seguro que ella tendrá un efecto así. No pasa nada. No pasa nada. Au por el planetario. No pasa nada. He oído aquí. Muerte allí quekor... no pasa nada. Claro,ya he oído aquí. Una saliva muy dura. Un Rasendía poco mas aquí. Unсco waspiendo detalles. Debemos tener cuidado. Estamos al lado de una de sus zonas de observación. Solo tu hija y tú. No somos parientes, somos como... Le prometí a alguien que cuidaría de ella. Sí. Ya se nota. Muy bien. Genial. Genial. ¡Suscríbete! ¡Eli! ¡He encontrado otro de los cómics! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Esperad! ¡Silencio todos! ¡Fuera de las ventanas! ¡Se han ido! ¡Dios! ¡Ese puto camión! ¡Nos sigue desde que llegamos a esta puta...! Sam, ¿qué haces? Nada. Deja eso. Mi mochila está casi vacía. ¿Qué regla tenemos sobre esto? No pesa nada. ¿La regla? ¿Cuál es? Solo llevamos lo necesario. Eso es. Venga, vamos. ¿Está lejos el sitio? Estamos cerca. Muy cerca. Muy cerca. ¿Qué ha encontrado? ¿Qué ha encontrado? Eli, cúbrennos las espaldas. Por supuesto. Sam, ¿y los demás? Querían echar otro vistazo para asegurarse de que no hemos dejado nada. Vale, vigila. Yo confío. ¡Ah! 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 Lo logramos. No está mal, viejo. Venga, subamos a esta camioneta. ¡Ah! ¡Ani, no está mal! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 Me preocupo de mi hermano y tú de tu chica. Calma. También buscamos a los luciérnagas. Estamos aquí. Esa es una estación de radio militar abandonada a las afueras. Cualquier superviviente de nuestro grupo se debería encontrar con nosotros allí mañana. Si tú y tu cría queréis uniros, lo haremos esta noche. Será mejor que descansemos. Dice que es hora de irnos. Va a ser todo muy rápido, ¿vale? Así que pase lo que pase, siempre juntos. Juntos. Siempre juntos. Entendido. Bien, bien. Bueno, ¿listos? Sí. Vale. Venga, no os separéis, ¿vale? ¿Lo habías intentado antes? Pues sí. Me tranquiliza. Tranquilo, abuelo. Solo espero que sepas el camino. No. 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 Gracias por ver el video